¿Qué pasa, Mariana? Y estamos hablando ahora ya con la propia interna de la Libertad Avanza, con la relación presidente-vicepresidente, a partir de lo que está sucediendo en el gobierno con la incorporación de gente muy vinculada al PRO y sobre todo a Mauricio Macri, ¿no? Sobre todo por lo que Victoria Villarreal hizo en el día de hoy. Bueno, hay ruido, sin lugar a dudas, en la fórmula entre Javier Milei y Victoria Villarreal a partir de que él había dicho que la que iba a tener la última palabra en las designaciones en dos áreas. En seguridad y en defensa era Victoria Villarreal, pero Javier Milei le ofreció el cargo de ministra de Seguridad a Patricia Bullrich, algo que les anticipábamos ayer. Eso todavía no está confirmado oficialmente, pero nadie lo está negando. Y eso generó rispideces y ruidos dentro de la fórmula, a tal punto que en un hecho inédito la vicepresidenta electa hoy fue a visitar a las fuerzas de seguridad, a dos en este caso, a la Policía Federal y a la Gendarmería. Esto era lo que ocurría en el Departamento Central de Policía y atención a la musicalización incluso, que es todo parte del video que envió y subió a sus redes la propia vicepresidenta. Con una marcha militar, que es la marcha del Sargento Cabral, conocida como la marcha del Sargento Cabral. Parece el patio de las palmeras, pero no, es el patio del edificio del Departamento Central de Policía. Bueno, después de ahí se fue justamente al edificio Sentinela, a la sede de la Gendarmería. Una fuerza también que había quedado involucrada en la denuncia de Karina Milei y Santiago Viola, el apoderado de la Libertad Avanza, el mismo domingo electoral, cuando denunciaron que Gendarmería, de alguna manera, en el traslado de las urnas podía generar... Haber habido una alteración de los votos que estaban dentro de la urna. Claro, cuando hicieron las denuncias de fraude. Bueno, hoy estuvo allí, en el edificio Sentinela, y ahí sí, Victoria Villaruel hizo declaraciones respecto al gabinete. Mirá. En el día de hoy estuve presente en la Policía Federal, en la sede de la Prefectura, en el edificio Guardacostas, y ahora en el edificio Sentinela de la Gendarmería Nacional. Y me estoy interiorizando, más allá de la labor que va a desarrollar, por supuesto, quien sea futuro Ministro de Seguridad, del Estado de nuestras fuerzas federales, de la situación en la que se encuentran en el adiestramiento, en el equipamiento, los pertrechos, las viviendas, su obra social, etc. Creo que es fundamental que a aquellos a los cuales les pedimos que cuiden nuestras vidas, nuestros bienes, los tengamos en una condición de dignidad, de respeto y, por supuesto, de abrazo, también incluso por parte de la clase política. En la campaña había expresado mi interés por brindarle respaldo a las fuerzas, y más allá de la designación de los futuros Ministros de Defensa y de Seguridad, quiero acompañar el gesto de estar presente con cada uno de los miembros de las fuerzas armadas, policiales y de seguridad. Bueno, ahí estaban entonces las declaraciones picantes, la primera exposición de Villaruel, sobre todo en lo que tiene que ver con cómo se están manejando allí en la interna y los portazos que empiezan a dar, o el malestar que empieza a haber entre los propios dirigentes que acompañan a Javier Miller. Solo cinco días, Mariana, aparte, ¿no? Solo cinco días. Vos decís que son cinco días, se me va a parecer una eternidad. Porque parece un montón.